...integral para personas trans, para convocar un referéndum se necesitaba la adhesión del 25% del padrón electoral, unos 650.000 votos, de acuerdo a lo que adelantó la compañera Anabella Paricio en el comienzo de su rayado, la Corte Electoral manejaba sobre las 18 horas que se había llegado a un 10% del padrón electoral, o que el 10% del padrón electoral había concurrido a los circuitos en el día de hoy, nos vamos en vivo precisamente a la Corte Electoral, allí está Diego Píriz, para ver si ya podemos entonces adelantar de forma oficial los datos acerca de cuál fue la concurrencia, la participación de la gente en esta consulta. Adelante, Diego. Carolina, lamento decirles que no, que todavía no se conoce una respuesta oficial respecto a lo que fue la votación en la jornada de hoy, porque nos dicen hace algunos minutos nada más que se va a demorar un poco más, porque todavía no están la totalidad de los datos que presumían tener para las 7 y 30, que era la hora en que iban a dar estos datos oficiales. Nos dicen que tenemos que esperar por lo menos media hora más para conocerlos, pero sí se sabe de manera extraoficial que por ahora no se ha llegado a ese 25% que tú mencionabas anteriormente, para finalmente llegar a ese referéndum. Lo que va a suceder ahora es que los ministros que están reunidos aquí van a tener que esperar que les lleguen todos estos datos justamente para poder brindar la información. Hasta ahora lo que nos decían era justamente eso, que no podíamos subir a charlar con ellos porque estaban esperando el relevamiento de diferentes puntos del país para poder entregar toda esta información a la ciudadanía. Perfecto, Diego. Estaremos en contacto entonces contigo en algunos minutos nada más. También tenemos un móvil de subrayado.